¿Cómo sentiste el esfuerzo del día de hoy? Además, pues festejándolo con gol. Sí, gracias a Dios se nos dio el gol. Intensidad. Empezamos de menos a más, pero terminamos bien. La verdad, concretamos. Tuvimos más para concretar, pero no lo hicimos. Y con eso no la llevamos más fácil. Pero se nos complicó un poquito, pero terminamos resolviéndolo. ¿Cómo ves lo que sigue, que son las semifinales? Y hay equipos clasificados, combinado Romero Rubio, que está adentro, venciendo el día de hoy a Castores, que fue el ganador de la Corona de Plata. Chivas ganándole a Borussia. Y ustedes, ahora esperar el rival, pero se está poniendo ya bueno este torneo. ¿Cómo ves a los rivales? Sí, buenos rivales. A la mayoría los conocemos, pero tenemos, creo, equipo suficiente como para campeona. Pero vamos paso a paso primero a la semifinal y después a la final. Era lo bueno, la situación de que la Corona iba a meter un equipo, ¿no? A semifinales. Sí, sí, sí. Eso era seguro. Dos de la Corona. Afortunadamente fuimos nosotros, estamos un poco más completos. Y gracias a Dios se nos dio el resultado. Muchas felicidades, Capí. Gracias, saludos. Bye.